El caso de la doctora María Belén Bernal. Saludos. Para que se impute la culpabilidad en un delito como autor, directo, mediático, coautor o cómplice, según la teoría clásica que reconocen nuestros catálogos penales, se requiere que el responsable actúe con voluntad y conciencia, inteligencia y voluntad, que los psiquiatras la definen como su facultad de entender y creer, sobre todo con intención dolosa. En el caso de la señorita Cadete Sánchez, su mera actitud pasiva, presa del temor, del miedo, frente a semejante actuación del autor, que constituye, me refiero al miedo, uno de los síndromes más elevados a los que se somete y en contra de una persona no reverencial a la superioridad. No, su voluntad y conciencia perturbada, alterada, le impidieron, según lo que se escuche y lee, actuar, llamar, pedir auxilio, etc. Esta actitud y actuación no constituye complicidad como fundamenta la Fiscalía, y así lo reconoce el profesor de la Universidad de Berlín, Frank von List. De lo que conocemos, la señorita Cadete no ha cooperado indirecta ni secundariamente a la ejecución del hecho criminal que se manifiesta, que no presenció, que escuchó, sí, un altercado. No intervino en actos anteriores o simultáneos en la cooperación que se requiere, supone necesariamente la intención deliberada, el propósito malicioso de ayudar al autor que tampoco se conoce. Su mera presencia o concurrencia en estos hechos públicos lamentables, execrables, nos recuerda algún momento Jorge Eliezer Gaitán en su obra Las Defensas Penales no son los hechos como se dice que son, sino como son. Estos actos inocentes de esta muchacha hasta imprudentes, no intencionales, que se supone o que impone o que impone, digo, suponer en quienes se ven arrastrados por la fuerza irresistible del momento, el miedo, y contra su voluntad claramente limitada al enterarse de los hechos. Y aún colaborar con su silencio, no con el grado que el Código Orgánico Integral Penal manifiesta y que Bori, el alemán Hans Bori se refería, es causa de la causa, la causa del mal causado, el que teniendo la obligación jurídica de impedir un daño no lo hace, que vale ocasionar, o no, esto no ocurre, con su silencio no pudo resistir, lejos de ser en tal virtud calificada como cómplice, sin intención, sin voluntad y conciencia, sin intervención en actos secundarios o simultáneos anteriores y posteriores a los hechos, en favor del autor directo, como se manifiesta, jamás se puede tipificar como cómplice, más aún cuando el artículo 43 del COIP, anterior 43 del Código Penal, obligan determinados requisitos dolosamente, faciliten o cooperen con actos secundarios anteriores o simultáneos o conjunción disyuntiva en ejecución de los hechos, todos sabemos que el delito tiene tres fases, preparación, ejecución y consumación, muchas ocasiones llegamos a la ejecución y consumación sin necesario, sin ser necesario la preparación, de tal manera que a mi entender no debe ser imputada por su actuación no reprochable, por su estado psicológico espiritual, por consiguiente no acredita y seguro estoy en su contra una pena ha sido juzgada públicamente impuesto una sanción injusta. Hortolán no recuerda para que se pueda imputar a una persona como cómplice sus actos simultáneos o secundarios anteriores al hecho o posterior deben haber sido ejecutados conscientemente, es decir, con conocimiento del objeto reprobado y del delito que se encuentra enlazado. así habla sobre la imputación penal el doctor Jorge Frías. El afamado y reconocido profesor español doctor Huello y Calón en su tratado de derecho penal dice es necesario que exista una relación entre el autor y el cómplice en los actos ejecutados y que éste tenga la intención de ayudar a la ejecución. ¿Se han reunido todos estos presupuestos? Pregunto. De lo contrario se está imputando se está procesando y aspiro no juzgado juzgando y menos una pena que se pretenda imponer. Me han solicitado que hable lo hago este es mi parecer que como siempre respetará al más apropiado de quien escucha. Saludos. Gonzalo Silva Hernández ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. de la Corte de la Corte de la Corte